hola un saludo que estamos tenemos con otro vídeo en esta ocasión vamos a continuar con nuestra guía de emuladores del 2016 parte 3 y en esta ocasión vamos a hablar del psx e aprovechando que se ha actualizado y a la versión 2.0 y bueno esta versión ya se había actualizado en los sistemas android no por ejemplo no sé si en ios también no pero bueno menos en android ya se había actualizado con las nuevas funciones y algunas características nuevas que bueno en sí no son nuevas del todo pero que psx no las tenía entonces bueno es raro que la versión de un móvil se actualiza antes que la versión de pc no no merece prueba en pc y después se hace el port a los diferentes dispositivos pero bueno como en pc es gratis en móviles de pago supongo que han decidido dar prioridad y testear en la versión móvil no y después han liberado la versión para pc bien vamos a ver un poquito porque han cambiado algunas cositas y demás así que nada ya sabéis que a veces me enrollo un poquito y se hace un poquito largo el vídeo pero bueno vamos a intentar explicar un poquito las características que tiene como tenéis o no que configurarlo y bueno ya sabéis no podéis perder el resto de guías en la descripción del vídeo el enlace al emulador que os lo pondré mi pack por si lo queréis descargar y no queréis buscarlo piden y por ahí y demás no también decir que no puedo mostraros alguna de las funciones porque la web está off es decir la web oficial del este se ha caído me imagino porque todos estaban usando alguna cosa y alguna algo o algo ha pasado y justamente ha salido el emulador y se ha caído no iba muy lenta y hasta que ha dejado de funcionar así que nada vamos a pasar a ver el emulador bien como ya se ha dicho no se ha actualizado a la versión 2.0 me lo ha recordado el compañero no me acuerdo nombre ahora mismo para hacer el vídeo pero lo pondré en carcelito por aquí y bueno gracias por haberme avisado no que ya que había salido no porque normalmente lo veo al día siguiente o a los dos días no pero bueno tampoco estoy todos los días metiéndome y averiguando cosas no pero bueno que gracias por el aviso y bueno pues está lo que está bien aquí es la versión 2.0 cuando descarguéis el emulador y lo ejecutáis por primera vez no lo que os saldrá va a ser la guía de configuración como veis está en español también a una de las novedades han sido los idiomas no podemos ver las novedades porque no funciona la web pero bueno vamos a ver lo primero nos saldrá la guía de configuración rápida esto está muy bien porque nos va a pre configurar el emulador pues bueno para habitarnos ciertos problemas le damos a configurar y bueno lo primero que nos va a pedir el emulador va a ser la bios la bios como ya veis ellos te recomiendan una que es la mil uno la scp h mil uno no en la primera bios no que sabe que bueno que incorporaba la playstation y es en la que bueno en la que han usado como base no ya lo ya lo pone aquí no recomiendan la bios esta no o la 75 0 2 palpa yo tengo esta que es más nueva no también pero bueno es indistinto la bios que podamos seleccionar no porque las dos van a funcionar igual y da igual que si ponemos la pal podemos ejecutar juegos en el de sc americano japonés o lo que queramos y seguramente la americana podemos ejecutar los pal sin ningún problema o sea esto simplemente ese es como el arranque una de las novedades que incorporaba es la hl bios que en principio esto es una bios emulada es decir este es el doom de una copia de la bios original de la consola y ésta es una bios como digamos emulada interna que al principio era un soporte preliminar ahora ya tiene el soporte mejor no funcionan más juegos y bueno si no tenemos la bios pues siempre podemos usar esta en principio no hay ninguna ventaja sino todos son desventajas como ya veis aquí no además incluye la bios hl que se puede usar que es menos compatible pero bueno no tienes que usar un archivo de bios nosotros vamos a seleccionar la min 1 vale vamos a continuar os enseñaré unos cuantos jueguecitos espero que cuando pase a full screen una pantalla para que el juego empiece no de ningún problema y que se vea porque a veces se queda un poco tonto pero bueno ahora el plugin gráfico de vídeo como vemos siempre nos va a poner una pequeña guía no donde nos va a decir pues los plugins que hay y los que se recomiendan como veis aquí nos dice que se recomienda el pt este open gl open gl 2 no para nvidia o ati el psx e core de renderizar preciso por software y el de tema básicamente yo tengo varios instalados no del paquete pero bueno básicamente es el psx e gpu core 2.0 bladesoft que es por software el tweaks que era el open gl 2 modificado no que sacaron hace tiempo no que incluía el filtro x brz y alguna cosita más y el open gl 2 gpu core 2.0 0 como veis todas las nuevas versiones ponen 2.0 0 esta es la normal digamos el plugin normal y este es el nuevo de open gl 2 bien nosotros vamos a usar el open gl 2 core normal podemos usar también el twist el problema del tweak el que incorporaban unas opciones que estaban más diseñadas para el otro emulador de Playstation que es el PCXR Reload si habéis buscado información de emuladores sabéis a qué emulador me refiero y bueno, este plugin estaba más adaptado, funcionaba con el de PCXE pero bueno, había cositas que no pero bueno, ahora pues no sé si chocaría o no, y como han cambiado y han modificado un poco el plugin en mejor usar su último plugin que es el que han probado perdemos en los filtros X, B, R, Z pero en teoría ganaremos en opciones o en funcionamiento, en teoría esto no está comprobado seguramente en unos días ya aparecerá una nueva versión del Twix este y ya está o a lo mejor no, a lo mejor son totalmente compatibles no lo sé, de momento elegiremos este siguiente con esto ya se nos queda preestablecido todo está cargando ahí está el de sonido bueno, tenemos lo mismo tenemos exactamente el mismo caso podemos usar el CPU Core que viene siendo el núcleo interno del emulador este es el que a mí mejor me funciona como veis aquí te dice que el interno es un plugin simple y el sonido más preciso el externo tiene gran calidad y múltiples opciones y gran sonido y múltiples efectos aquí pues volvemos a estar en lo mismo tenemos varios plugins pero el que mejor funciona y el que más me gusta el otro tiene como opciones pero siempre tiene algunos fallitos sobre todo en las pistas de audio y demás el Core es el que menos problemas me ha dado y yo el que siempre recomiendo vale ahora tiene una cosa nueva que son las opciones ahora lo miraremos esto es si tenemos nuestros juegos originales de Playstation y las metemos en el CD-ROM de de nuestro PC o de nuestro portátil pues podemos elegir el driver ya lo pone aquí si tenéis Windows 9X 95, 98 Millennium etc tenemos que usar este el que pone ASPICORE y si tenemos a partir del 2000 Windows 2000 XP Vista 7 8 Windows 10 todos estos usaremos este el que pone Windows K WinXP es decir este tampoco tiene mucho más misterio los Gamepad igual tenemos un controlador básico por así decirlo le damos a Gamepad y podemos redefinir las teclas vemos el dibujito por lo tanto no es muy difícil podemos poner la emulación del Gamepad que tenemos si queremos solamente digital si queremos un DualShock pues veis que aparecerá aquí el DualShock y redefinimos el DualShock etc con el F5 ves que pone F5 vale con el F5 podemos cambiar el el tipo de mando o sea podemos elegir el tipo de mando que tenemos conectado pero podemos cambiar con el F5 si lo queremos en digital o en analógico en este caso en el fondo digital pues no tiene más opciones de momento como casi todos los juegos usan el joystick digital en la consola el DualShock era muy poco lo usaban como tal los más nuevos si los últimos la última remesa de juegos de la Playstation 1 si pero bueno lo podéis cambiar en cualquier momento o sea todos los juegos si ponéis el DualShock prácticamente todos los juegos menos alguno os funcionará perfectamente el mando o sea que el que queráis vale siguiente y ya está con esto ya hemos preconfigurado el emulador ahora vamos a ver las opciones que hay dentro y las novedades que tiene esta versión 2.0 bien como siempre le damos archivo tenemos ejecutar CD-ROM obvio lo que es ejecutar ISO esto es un ejecutable creo que era el de PSP no me acuerdo ahora pero bueno ejecutar la BIOS tampoco nada interesante una opción nueva todo esto ya estaba y el cambiar de disco si tenemos varios varios juegos que son en varios discos le damos escape a la tecla escape nos saldrá a esta misma pantalla que vemos aquí ahora y aquí le daríamos a cambiar disco nos saldría elegimos el segundo disco le damos a continuar y ya está y ya cargamos el segundo disco una de las novedades es abrir lista de juegos esto es lo nuevo que hay incorporado en esta versión esto es más estilo a lo que tiene la versión de Android y se usa como creo que es su base propia de datos o no sé exactamente como lo usa pero bueno tenemos aquí abajo en poner refresh card para leer las carpetas elegir las carpetas y las carátulas si le damos ahora mismo a las carátulas se nos quedará bloqueado porque me imagino que está buscando las carátulas en base al código del juego en su base de datos como la página no va pues esto no va y se queda clavado no sé si de mejor el rato dará error o no pero bueno nos dice esto el nombre del juego el nombre interno del juego el formato que está la compañía y el tipo nos podría decir las opciones de compatibilidad pero no lo indican por ningún sitio es una lástima pero bueno las carpetas aquí nos da hasta 5 rutas donde poder elegir las carpetas donde tengamos nuestros juegos creo que da igual si están en subcarpetas no estoy seguro pero bueno elegimos las carpetas que tengamos los juegos yo he elegido 3 porque me he bajado 3 diferentes para probar y bueno los he dejado aquí y le damos a refrescar y nos sale como veis para el siteb ya nos salen los dos cds y simplemente con doble clic ejecutamos el juego ahora no porque ahora vamos a ver lo siguiente ejecutar ya os he dicho F1 para salvar la partida F3 para cargar la partida también lo podemos hacer de forma manual etc los plugins esta parte es para seleccionar los plugins ya lo hemos visto y esta parte la tenemos ahora separada que es para configurar bien nos vamos a la opción de vídeo que es donde más chicha hay y es aquí configurar el de OpenGL2 que es el que os he dicho el pit es OpenGL2 esto para la versión 2.0 bien lo primero de todo si lo queremos en full screen o en ventana esto bueno a elección de cada uno como siempre digo la resolución del escritorio yo tenéis que poner la nativa de vuestro monitor generalmente como no teníamos puesto la current como pone en alguno la actual la que tengamos actualmente en nuestro PC pues seleccionamos nuestra nativa la podéis ver en el panel de control de resolución ahí veréis la nativa pero bueno en principio pues lo ponemos a 1080 el 1 bit de color 32 bits y ahora esto sí que es interesante porque el emulador tiene una opción que es widescreen aquí pone widescreen fix y después está el widescreen hack son dos cosas diferentes y bueno hay que tenerlas en cuenta en cuenta por el hecho de que como ya sabéis ya lo he dicho en varios vídeos en la Playstation 1 el formato de vídeo es cuadrado es una proporción 4-3 es decir que los juegos muchos vienen de la generación son muy jovencitos son muy jóvenes los que veáis el vídeo y a lo mejor pues solamente he visto Playstation 3 y estáis acostumbrados ahora a ver todas las tres planas todas las tres en formato 16-9 en el formato estirado o incluso de formatos más estirados más grandes pero bueno antes estaban todos estaban hechas con las televisiones 4-3 que es lo que le pasa a esto entonces generalmente todos tienen la proporción menos a un juego que en las opciones específicas tenga 16-9 y tú puedas modificarlo en 16-9 en principio todos los juegos se ejecutan con su relación de aspecto 16-3 uy 16-3 4-3 4-3 esto esto que quiere decir esto quiere decir que el juego se verá cuadrado y en nuestros monitores 16-9 que son todos ahora pues vamos a ver unas franjas de unos 3 dedos a la izquierda y 3 dedos a la derecha de negra y vamos a ver pues una pantalla cuadrada en medio esto es así ese es el tamaño correcto donde no se deforma que es lo que pasa que antes cuando poníamos la resolución modo full screen modo pantalla completo sin activar esta opción por ejemplo el juego se nos estira a toda la pantalla y nos ocupa toda la pantalla del monitor con esto vamos a dejar el fondo que se ve más bonito pues se nos activa toda la pantalla del monitor y se ve como ancho hay gente que le da igual verlo así pero prefiere verlo que escupe toda la pantalla el emulador esto ya como yo siempre digo son cosas que van a gustos en principio está de formas la imagen lo mismo pasa con las películas las películas viejas que están en formato 4 tercios 4-3 si las pones en las transmisiones nuevas modernas siempre tienes la opción de estirar la imagen para que ocupe toda la pantalla dejando todo como más ancho o mantener la proporción original y ver las franjas negras a los lados eso ya a gusto de cada uno para solucionar esto y en pantalla completa porque digo todos los que tenemos ahora monitores 16-9 pues vamos a tener ese mismo problema es usar esta opción que pone usar el tamaño de ventana en full screen web screen fix es decir que en pantalla completa vamos a usar la resolución que tenemos aquí en ventana yo tengo puesta esta ¿por qué? porque tengo puesta ya lo expliqué en anteriores vídeos pero bueno lo voy a recordar porque como esta es una nueva guía pues para que que veáis por qué he puesto esto he calculado este es el cálculo que nos da una resolución lo más cercana a 1080p que nos da la misma relación de aspecto es decir como ya he dicho la resolución de pantalla son 4 tercios 4-3 la relación de pantalla es decir que si hacemos 4 dividido espera un momento ahora perdón ahora hacemos 4 dividido entre 3 nos da una proporción de 1,33 esa es la relación de aspecto de la pantalla si hacemos la misma cuenta de 1440 dividido entre 1080 nos da 1,33 es decir que esta resolución es la más grande y más cercana a 1080p que nos mantiene la misma proporción con esto veremos el formato el correcto por así decirlo entonces hacemos que marcando esto que en pantalla completa se nos ponga esta resolución con esto y ahora con la siguiente opción pues se nos mantendrá el aspecto en pantalla y veremos las franjas negras bien la resolución interna bueno si no queremos eso y queremos aplicar el hack para intentar arreglar los juegos a 1080p y a 16.9 y estirar los juegos sin que se deforme tenemos el hack una opción que veremos ahora luego pero en algunos juegos provoca errores en algunos funcionan bastante bien pero en otros siempre provoca errores entonces hay que tener en cuenta eso de momento vamos a verlo sin ese modo porque a mi no me gusta forzar esas cosas porque siempre todo lo que fuerces a lo que no está diseñado el juego siempre puede provocar errores y generalmente suele provocarlos bueno que me enrollo resolución interna tenemos varias para elegir esto antes afectaba al rendimiento en teoría tienes que tener un nodo muy 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 pero que muy viejo para que esto lo notes en un PC así que elegimos si nos va lento el juego pues tenemos que bajarlo hasta incluso hasta cero que sería la resolución nativa con esto duplicamos o podemos decir triplicamos la resolución interna de la consola reduciendo los dientes de sierra y haciendo que se vea mejor que parezca un juego más nuevo de lo que es lo mismo la resolución y tenemos hasta un nivel 3 bueno esto anterior no tiene que afectar mucho ratio de pantalla esto es la relación de aspecto que yo he estado comentando ¿vale? por defecto lo dejamos en cero ¿por qué? porque hemos usado esto de ya una resolución 4-3 entonces ya por defecto va a ser 4-3 podemos elegir varias ¿no? que mantenga el aspecto ¿no? del juego y demás ¿no? lo dejamos a cero modo de renderizado pues bueno pues usamos el máximo que viene siendo el 2 en teoría no tendría que haber ningún problema ¿vale? si hay algún problema en la página web de epsxe.com tenéis una lista de compatibilidad de todos los juegos de la Playstation ¿no? y si hay que poner algún parámetro especial en alguno de ellos para que funcione filtrado de texturas como siempre esto va a gusto con esto se suavizan las texturas se suavizan los pixelacos de las texturas en algunos puede provocar errores o no esto lo podemos cambiar dentro del juego al vuelo así que bueno el mejor es el 6 no es porque esté más bajo sino porque es un modo extendido sin filtrar los sprites en juegos por ejemplo que mezclan polígonos y sprites y personajes en 2D pues a lo mejor nos interesa que los polígonos se filtren pero que los sprites no se filtren esto ya dentro del juego podemos ir cambiando si vemos que hay bordes raros en los personajes o alguna cosa extraña las texturas de alta resolución las ponemos en 2XI que es el único filtro que tenemos esto el otro plugin gráfico el OpenGL Twix tiene la opción de los XBRZ que vendría a sustituir esto pero bueno como aquí no lo tenemos 2XI el problema del XBRZ que provoca muchas veces mierda alrededor de zonas que son en 2D entonces hay veces que es bueno y otras veces que es malo y hay decidir en cada juego que usar mejor en GFXCard lo podemos poner 1024 en algunos sitios lo recomienda en principio no afecta mucho pero bueno el máximo valor que se le puede poner es 1024 pues le ponemos 1024 mostrar los frames al arrancar no nos lo quitamos esto sí usar el límite de FPS si lo quitamos el juego va a ir a tope al máximo de frames o sea que va a ir a cámara rápida por así decirlo autodetectar el límite de frames esto sí lo tenemos que poner porque si no el juego se volverá loco tenemos que poner que se detecte la velocidad correcta y se autoajuste la compatibilidad en principio la compatibilidad siempre se pone a lo máximo es decir 232 en algunos juegos puede causar algún problema aquí ya lo dice no puede causar basura en la pantalla bueno pues entonces luego cambiamos ya digo en la página del EPSXE tiene la lista de compatibilidad de prácticamente todos los juegos y ahí veréis si hay que en algún juego en específico hay que cambiar alguna opción filtrado de pantalla es un filtro bilineal ya sabéis ese pequeño borrosito que se ve y bueno en Shader of Fate le he puesto antes le tenía puesto un Shader diferente para acentuar los efectos y demás pero de hecho lo he quitado lo veo más clarito con esto y más a la experiencia original a veces en algún juego queda bien en otro juego se ve como demasiado oscuro no sé es un pequeño filtrado también de pantalla y bueno a un nivel mínimo esto también lo podemos cambiar creo que tampoco hará mucho si lo desactivamos si no siempre me gusta activar el filtro MD que estos son para todos los vídeos cinemáticas que están en los CDs pues le pones un pequeño filtro y se ven menos pixelados de lo que ya está y desactivar eso a la pantalla pues para que no dé por culo si algún juego especial necesita algún arreglo especial tenemos que activar esta pantallita entrar aquí y aquí como veis pues bueno tiene unos cuantos arreglos para Final Fantasy 7 y 8 para Legend of Dragoon que por cierto tengo que subirlo etc algunos arreglos que en algún juego puede ser que lo necesite como por ejemplo esto esta de aquí te dice mostrar el área completa de los juegos de lucha en 2D si en algún juego de lucha 2D nos falla o no vemos el área de lucha completa que como que si corta algo tenemos que activar esta opción y bueno con esto ya tenemos terminado estos dos botoncitos son simplemente para hacer unos presets automáticos ya sea rápido o los bonitos los buenos y bueno pues con esto ya tenemos configurado el plugin gráfico una de las novedades de esta versión también viene por el sonido antes no podíamos configurar el sonido interno ahora si tenemos dos opciones solo muy sencillo tenemos la latencia del sonido latencia normal que viene por defecto yo he puesto baja latencia ¿por qué? bien la latencia es como el buffer de sonido esto influye en si tenemos suficiente potencia como para ejecutar el juego quiere decir en principio la latencia de sonido tiene que ser la mínima el buffer de sonido por así decirlo tiene que ser el mínimo a más buffer más rendimiento podemos obtener desde el juego pero más lag en el sonido se genera es decir que cuando mejor saltas tarda 0,2 segundos o 0,5 segundos en salir del sonido y ves que hay como un retraso en el sonido eso a veces según que pantalla o según que zona lo puedes notar a veces cuando hay tanto disparo nunca vas a notar nada pero bueno con baja latencia si nos bajan los frames podemos escuchar errores en el sonido porque va muy a la par con el sonido para sincronizarse entonces pues con una latencia normal esto se tenemos un colchón donde si bajan los frames no vamos a notar el chasquido del sonido el crack del sonido de por haber bajado el rendimiento del juego pero así que vamos a ver quizás un poquitín de latencia de lag en principio no se notaba mucho pero bueno yo he puesto esto porque no he experimentado ningún fallo ni nada y el efecto de sonido pues bueno pues lo de siempre si lo queremos con más efectos y demás pues más bonito pues el máximo vale el CD-ROM lo de siempre seleccionamos la unidad que nosotros tengamos del CD y listo y activar la lectura del subcanal que bueno voy a poner aquí lento pero no hay que hacerle caso esto es para activar algunas protecciones que tenía y algunas cosas extras que tenía los CDs para que lo pueda leer nada interesante y los mandos de juego pues ya lo hemos visto la bio para seleccionar la bio la tarjeta de memoria bueno pues ya lo sabéis tenéis que seleccionar una tarjeta de memoria le dais el seleccionar le da aquí tenéis varias tarjetas de memoria ya creadas y ya está y bueno con esto ya tenemos más o menos todo configurado opciones nuevas bueno ahora podemos cambiar el modo de cómo se emula la CPU esto es muy típico en varios emuladores tenemos el Dynarec que es el que siempre se usa y el intérpreter este pues en principio es el más lento de todos es diría que es el que menos fallos provoca pero al ser tan lento provoca también fallos o sea que bueno en principio no se usa solamente se usaría en algunos emuladores se usa para testear cosas para ver si funciona o no o testear cosas pero bueno esto no hay que tocarlo Dynarec GTA Hacks esto otra de las opciones nuevas como veis aquí y ya os he comentado tenemos el widescreen el widescreen hack lo que permite es eso mismo que nosotros aquí en vídeo si quitamos esto y lo ejecutamos directamente a full screen a 1080p veremos el juego todo a 169 y lo veremos estirado ancho al activar esta opción de aquí de widescreen lo que hace es que el juego se estrecha digamos que se pone con la resolución correcta estando 169 esto es bueno porque podemos ver los juegos a 169 sin ningún problema pero provoca errores como ahora os mostraré y bueno y esta es la otra opción nueva que incorpora que es el subpixel precisión que es el gte acurasi que tiene el otro emulador que antes he mencionado y bueno con esto lo que hace es arreglar ciertos problemitas que había es difícil de explicar es una especie de parpadeo de las texturas y demás con esto se arregla por eso viene por defecto activado tenemos varios idiomas y ya está y lo demás pues ya lo tenemos siempre lo típico vamos a ver un ejemplo para que lo comprobéis primero vamos a ver si funciona vamos a ver el modo normal el que os digo vamos a ponerlo a 1080 en modo normal sin usar la relación de aspecto correcta y vamos a poner el Crash Bandicoot que es uno de los juegos que falla vamos a usar la lista de juegos para que veáis simplemente es eso ¿no? como funciona como falla vamos a ver si carga vale como veis ahora está a toda la pantalla que da esto lo podemos ver dentro del juego o sea vamos a hacer un quick save ahora el principio para vamos a saltar esto que si que si que no rayes vale vamos a hacer un quick save porque ahora vamos a usar esta parte para ver bueno ahora mismo tenemos el juego ejecutándose a a 16-9 ¿no? a lo que muchos juegan muchos juegan vemos que el crash está un poco regordete a lo mejor no lo notáis pero ahora lo veréis está un poco más ancho de la cuenta toda la pantalla está como más estirada para ocupar ese pequeño fragmento de línea negra la cara veremos ¿no? ¿veis el scroll? no hay problemas ¿vale? ¿veis la izquierda o la derecha ¿no? todo se va haciendo sin ningún problema ¿no? ahora lo que vamos a hacer es mantener la creación de aspecto correcta ¿no? le damos a escape ¿no? nos vamos aquí y vamos a activar lo que viene siendo el widescreen ¿no? el efecto de widescreen con esto como ya os he dicho le damos a continuar ¿veis? como se ha estirado espero que no se haya cortado la grabación ¿vale? pero con esto se ha estirado el personaje pero provoca errores si veis a la derecha veis que ahí han aparecido unos cuadros negros ¿no? ahora lo veremos ¿no? y veis que que está cortado el portal como que está mal ¿no? en este juego por ejemplo en Crash Bandicoot 2 esto no funciona bien ¿no? si que mantiene y se ha arreglado la relación de aspecto del juego pero veis ahora veis el efecto que provoca antes esto no estaba ¿veis? tanto le en principio sale por por los dos lados pero aquí por ejemplo lo hace por la derecha ¿veis? por la izquierda no lo hace pero por la derecha si se rompe el juego esto pasa también en las pantallas y demás ¿no? vamos viendo cosas raras en algunos juegos no pero en otros si como viene siendo el caso de este juego entonces el uso pues bueno podemos hacerlo si vemos que experimentamos algún error pues lo cambiamos pero veis como se ha ahora está más delgadito está como tiene que ser Crash ¿no? antes estaba demasiado ancho ¿no? vamos a verlo otra vez ¿no? espero que no se corte ya digo porque a veces cuando cambias estas cosas la grabación suele verse afectada ¿veis? se nota bastante ¿vale? o sea mira eso está super cuadrado y ahora pues vamos a ponerlo para ponerlo en modo normal tengo que salirme fuera pero bueno no pasa nada y ahora vamos a ponerlo en el modo como ya os he dicho activando esto con esto lo vamos a ver en 4-3 con las franjas negras pero no vamos a ver ningún tipo de error ¿vale? entonces le damos otra vez a abrir juego Crash Bandicoot como hemos hecho un quick save ahora no tenemos que esperar a cargar y este es el tamaño original este es como de verdad se ve el juego ¿no? como la realidad en la consola se vería como vemos no hay ningún error ni nada ¿qué es lo que hace el GTA Curacy? no sé si aquí se notará pero mira vale no sé si se notará aquí ¿vale? pero veis que ahora cuando se mueve Crash abajo en las piernas ves que la que como que tiembla la textura ¿no? eso es como que lo está arreglando ¿no? en teoría puede ser que no falle ¿no? porque es que son unos juegos muy específicos que se ve claramente ¿no? pero si quitamos el subpixel ¿veis? ahora no lo hace ¿vale? esto lo que hace es arreglar ciertas texturas ahora mismo por ejemplo se ha arreglado ¿no? ves que ya no parpadea nada ¿no? el subpixel es una opción pero que cuando está en movimiento cuando la pantalla se mueve ves como que las piedras ves las piedras por ejemplo de arriba del portán ves como que parece que yo giro la cámara y parece como que las piedras se autoajustan ¿no? parece como que intenta como ajustarse todas las texturas ¿no? como que hay un movimiento ¿no? en el cartel de arriba y todo ¿no? ves como hay como un movimiento no sé si se observará ¿no? en el vídeo hay como una pieza como de movimiento ¿no? oye boh voy a hostia un capio al mando eh gt hack si ponemos el subpixel en teoría ese movimiento debería de arreglarse en cierta manera ¿vale? en cierta manera no no hace mucho no sé es es extraño definir el error ¿no? pero ya digo con el subpixel se arreglan el gta es gta curaci ¿no? o sea se arreglan cosas en un juego por ejemplo el final fantasy 9 se nota bastante cuando tienes puesto ¿no? porque los personajes parpadean menos pero en otros juegos puede ser que que tiemblen demasiado ¿no? es algo difícil de explicar ¿no? pero bueno en teoría es mejor pero como pasa con el con el widescreen ¿no? a veces pues en algunos juegos activado parece peor que normal ¿no? pero bueno vamos a ver otros ejemplos como veis ahora cambiar de disco si lo tengo habilitado ¿no? como os he dicho antes ¿no? pues si fuera un juego de dos discos ¿no? y por ejemplo pues ya para terminar esto ¿no? y ya no alargarme más vamos a ver pues por ejemplo vamos a ver el parásite el parásite B2 ¿no? que sí que sí eso lo que habéis visto era el crack ¿no? para quitar la protección ahora mismo pues está el juego en formato normal 4-3 que es como se le tiene que ver ¿no? como no tenemos el XBRZ vemos ahí pero bueno como veis pues funciona bien ¿vale? vamos a acelerar un poquito ahí está como he dicho del sonido veis que no sé si se notará pero cada paso que da el sonido va bien ¿no? esto me ha gustado esa opción porque en algunos juegos sí que experimentaba que había un poquito de lag en el sonido ¿no? y con esto pues he minimizado un poquito más el sonido pero bueno como veis también la resolución pues aumentarla pues también gana bastante ¿no? con los XBRZ aún gana más porque los fondos se alisan con el filtro XBRZ pero también se crea basura alrededor de objetos así que es difícil de explicar ¿no? y bueno y vamos a ver otro más ¿no? el último he seleccionado estos tres juegos porque mira porque son lo que me han parecido en este momento ¿no? no era por nada especial ¿vale? a ver si arranca ahí está y bueno y bueno vais a ver lo he puesto rápido ¿no? que cargue todo esto con el S4 quitamos el límite de frame y bueno como ya os he dicho si le tocamos la tecla suprimir de las seis teclas que están arriba de las flechitas ¿no? si tocamos suprimir si pulsamos suprimir sacamos el menú avanzar página retroceder página pasamos por encima de las opciones no sé si se verá si capturará esto pero bueno podemos pasar por las diferentes opciones y podemos cambiar ciertas opciones como Shader Level que eso es lo de lo borroso pero bueno no cambia nada pues poquita cosa ¿no? ya veis que pues el juego funciona bien aquí en Tomb Raider sí que sí que hace bastante lo del subpíxel ronca al principio y proba de nuevo aquí sí que se notaba bastante todo depende del motor del juego como esté realizado ¿no? como ya habéis visto en Crash Bandicoot fallaba por ejemplo aquí vamos a verlo ¿no? vamos a hacer un quick safe aquí vamos a aplicar el hack como veis ahora ya habéis visto ¿no? como se ve el ara ¿no? que se ve como se tiene que ver ahora vamos a a poner con el hack es decir quitamos lo de la ventana ¿no? para verlo en 16.9 y le aplicamos el widescreen ¿vale? ahora como ya tenemos cargado esto no tiene que haber ningún problema ¿veis? aquí también ya vemos que hay algún error veis que veis que aquí se esto se ha quedado transparente o sea en algunos juegos funciona en otros no veis que como que hay polígonos que desaparece ya digo no en todos los juegos funciona bien ¿no? hay veces que nos puede resultar o sea no nos puede molestar pero veis que tenemos a mí no me gusta no porque tenemos varios errores aunque la reflejación de aspecto es correcta ¿no? o sea la hora se ve perfecta pero como veis en el fondo hay errores como veis ahí a la izquierda desaparecen polígonos ¿no? así que yo personalmente es probarlo ¿no? si os gustan 16.9 hombre también si lo queréis ver todo estirado que bueno que no lo he mostrado pero bueno vamos a mostrarlo por ejemplo ¿no? sin el hack si os gusta ver el juego de esa forma o sea que no hay ningún problema ¿vale? se puede jugar exactamente igual ¿no? lo único que se va a ver muy ancho como veis ahora ya no hay ningún fallo pero se va a ver todo estirado ¿no? o sea si os gusta jugar así o no os molesta jugar de esta forma no hay ningún problema ¿no? pero bueno yo no aconsejo esto yo aconsejo pues lo que he dicho antes ¿no? de poner la opción esta de ajustar sin la otra acción y ya está y directamente ¡uopa! que me ha dado error lo he ejecutado demasiado pronto le he dado quick save demasiado pronto antes de que cargarle el juego ¿vale? yo prefiero jugar de esta forma porque es la la forma original ¿no? que tiene el juego ¿no? como ahora me encanta Tom Raider bien pues aquí lo tenemos ya sabéis con esto ya más o menos finalizamos la guía bueno más o menos no la finalizamos ya que ya llevo 40 minutos hablando y me voy a quedar la boca seca de tanto hablar así que bueno espero que os haya gustado siempre intento explicarlo de la forma más fácil posible más simple intento explicar las opciones para que no haya dudas ¿no? y todo el mundo pueda configurarlo o adaptarlo al gusto puede ser que me equivoquen algunas opciones para eso tenéis los comentarios cualquier cosa que me equivoque cualquier rectificación lo que consideréis oportuno tenéis los comentarios para dejarlo si queréis otras guías queréis que explique más o menos cómo configurar un emulador o alguna cosa lo vais dejando iremos ampliando esta guía de 2016 como ya he dicho esta es la tercera parte la cuarta parte pues el que me apetezca subir y el que me solicitéis o lo que sea así que nada muchas gracias por ver el vídeo ya sabéis like favorito sobre todo darle like al vídeo porque así se os ha gustado o no que no cuesta nada y es un indicativo de saber si os ha gustado o no la guía y demás ya sabéis los comentarios para recomendarme sugeridme dar las gracias lo que queráis aunque parezca que no ayuda mucho así que nada ya sabéis like favorito comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo